PAPA DOBLE CHILO, PISTA 02, BIEN TOCÁNDO, OTRO Y SOLTO AQUÍ DE ESPEGUE, MANTENGA EL RUPO DE PISTA EN FRATO Y GPS 311 OBS 311 PAPA DOBLE CHILO, PIZZA 2 Listo, rodamos, Laris 411 Laris 411, rodaje Alfa 02, QNH 3000, mantenga antes de pista Gracias, continuamos vía Alfa, mantenimiento de pista 2.0 y 30.00, muchas gracias Gracias Oscar, Oscar, confirme cuál es su distancia, ¿no? Quiso desanuncio en Bravo, patrón, máster de la llamada Por Bravo, la plataforma, ¿no? Está Bravo, Oscar, ¿no? Oscar, Cuyacán, me escucho Kilo, Whisky, Papa, Cuyacán, me escucho Para acá, Oscar, ¿no? Oscar, ¿no? Oscar, Cuyacán Sí, Kilo, Whisky, por qué que me escuche, por eso Para acá, Oscar, ¿no? Oscar, Cuyacán, me escucho Kilo, Whisky, Papa, ¿no? Oscar, Cuyacán, me escucho Par 824, Listo, rodaje Alfa, Cuyacán, le llamo al momento Kilo, ¿no? Oscar, ¿no? Oscar, ¿no? Oscar, Cuyacán, me escucho Kilo, Otel, Cuyacán, Cuyacán, estamos en 스페割 Adelante, 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 Adelante Estar buen día por izquierda 0-2, de momento El descenso no menor de 2.000 pies con tráfico de mil solas finales Notifique 5 milles, Adelante, 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 Adelante Adelante, 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 Adelante Sube Bravo, Quebec, Oscar, Cuyacán y Alpha-1 Y pista 02, bien tocado, autorizado para despegar Mantenga rumbo de pistas Corre, corre cabaje a posicion y tenemos la Tierra de la zona 0, Todd owe inicio Hay direcha lista de la pista Ponenados hacia la torre runners en la estación con la derecha de lastad� pendiente dello uitiba todo en el tipo panamo El centro de la ciudad de Guadalajara López en cierre, ahora lo tengo a la vista, 90 horas, directo izquierda 02, informaré, vista libre. Gracias por ver el video.